Hola que tal mis amigos de Mente Positiva, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a enseñarte un nuevo ritual en el cual vamos a estar hablando acerca de como puedes eliminar las deudas, si tu estas endeudado ahorita, tienes cuentas por pagar y no sabes como pues aquí te voy a enseñar este ritual que te puede ayudar, te va a ayudar de una manera positiva te va a ayudar a iluminar lo que tu tengas, tu trabajo, tu negocio para que comience a prosperar y así poder pagar esas deudas, así que vamos a indicarte, te recomiendo que veas el video hasta el final para que veas los pasos, para que veas que materiales debes utilizar y las recomendaciones así que vamos a comenzar, pero antes de eso quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas el video y no te olvides de activar la campanita, vamos a comenzar primero comenzamos con los materiales, los materiales que vamos a necesitar aquí son los siguientes uno de los primordiales o los principales son la canela, el polvo de canela que puedes ver aquí eso si es bien recomendable que consigas polvo de canela, no rama de canela sino polvo de canela también vamos a necesitar una vela de color verde de preferencia, pero si tu no encuentras una vela de color verde te recomiendo que utilices una vela blanca o una vela amarilla, que son mucho más poderosas que la vela verde en este caso la vela verde se utiliza como un símbolo de esperanza aparte del dinero, pero si te puede ayudar una vela blanca como la mayoría de nosotros conseguimos, también puedes conseguirla y te va a ayudar igualmente todo depende de tu energía positiva, de tu fe también vamos a necesitar un pedazo de papel blanco como podemos ver aquí y un bolígrafo, esfero o algo para poder escribir en el papel también vamos a necesitar un plato o un recipiente, no necesariamente un plato, un recipiente de cualquier color para utilizarlo en este ritual esos son los materiales, ahora te voy a explicar para qué sirve cada material bueno, la vela ya te acabé de explicar que es algo bien importante la canela normalmente se la utiliza para lo que es atracción del dinero eliminar energías negativas que la gente te tiene, por ejemplo, envidias algún mal que te hizo mal de ojo y te va mal en este caso en el dinero lo que va a hacer es la canela eliminar todo esto te va a limpiar y vas a poder notar cómo va a poder crearse o surgir lo que tú quieres, en este caso eliminar deudas entonces una vez que tienes todos estos materiales y lo que sabes de cada material ahora sí vamos a indicarte los pasos vamos a comenzar con los pasos ¿qué debes hacer primero? lo primero que debes hacer es encender la vela como podemos ver aquí, la vela la vamos a encender esta vela la vamos a colocar una vez encendida acá al frente esto comenzamos haciendo lo más sencillo que se puede hacer puedes utilizar un fósforo o también utilizar cualquier encendedor para que puedas encender la vela listo, ahí está una vez que tenemos la vela la voy a colocar más acá para que se vea en la cámara de acá arriba ahora lo que vamos a hacer es vamos aquí en el papel vamos a escribir este vamos a moverle acá y vamos a escribir aquí en el papel aquí vamos a escribir una petición o una frase en la cual tú quieras tú quieras que que se realice en este caso puede ser lo que estamos pidiendo es que se elimine las deudas entonces vamos a poner aquí deseo vamos a poner deseo que las deudas se eliminen o también puedes poner deseo que las deudas se vayan pagando entonces aquí pones eliminen y así poder estar libres entonces aquí puedes poner cualquier frase la cuestión es que tú entre más grande la frase o entre más específico sea la frase vas a poder dar a entender al universo qué es lo que quieres entonces aquí una vez pones aquí también que la abundancia económica 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 crezca crezca y prospere listo entonces una vez hecho eso ya tenemos nuestras esto es lo que yo escribo tú puedes escribir lo que tú quieras no hay algo específico la cuestión es que en este caso como es para eliminar una deuda tú pongas también puedes poner deseo tener un trabajo en el cual me dé mucho dinero y así poder pagar mis deudas puedes poner cualquier frase la cuestión es que lo analices lo pienses qué es lo que quieres justamente y listo una vez hecho eso vamos a proceder a quemar nuestro papel vamos a quemar el papel pero antes de eso vamos a ponerle espolvorearle canela en el papel vamos a espolvorear canela en el papel para que la canela le active le dé la energía que nosotros queremos ahí vamos a ponerle vamos a regarle la canela por todo lado listo una vez hecho eso vamos a encender con nuestra vela tratando de que todo lo que estamos quemando caiga aquí en el recipiente entonces es lo que vamos a proceder a hacer qué es lo que vamos a lograr al momento de quemar de esta manera vamos a a lograr que lo que hemos escrito logramos que se realice estamos quemando el papelito si no se logra quemar a la primera síguele quemando totalmente listo como pueden ver ya se acabó de quemar el papel aquí lo que les voy a recomendar mientras se está quemando el papel y mientras se va disolviendo lo que vamos a hacer es visualizar que todas las deudas que tú tienes todas las deudas que tú tienes se van pagando se van eliminando se van disolviendo y tú logras salir que tú con tu trabajo estás pagando cada deuda y eso te va a ayudar debes visualizarlo o sea imaginarte cada vez que o sea mientras se está disolviendo el papel se está quemando debes visualizar eso imaginarte que vas pagando ese es el único trabajito que debes hacer para que resulte de una manera efectiva este ritual una vez hecho eso ya tendrás hecho el ritual ahora lo último que debes hacer y recomendaciones que te voy a dar en este video es que como siempre para comenzar cada video o cada ritual o lo que estás viendo ahorita es recomendable tener una mentalidad positiva una mentalidad con lo que tú quieres por ejemplo estás visualizando imaginando en este caso que se paguen tus deudas si tú quieres dinero también debes visualizarlo pero de todas maneras tú debes meterle esa energía positiva cuando haces este tipo de rituales debes explicar eso ahora también aparte de eso una vez terminado de hacer este ritual lo que debes hacer es agradecer que se o sea como ya asegurando de que lo que tú quisiste se se hizo ya real se realizó sin ningún problema debes imaginarlo debes pensarlo y que se crea que se hace real una vez que has hecho eso agradeciste gracias al universo por verme permitido que todo lo que hoy pedí en este ritual se cumplió algo así debes decir tú ya depende de cómo lo digas con eso estará terminado el ritual esto que acabas de ver este polvito lo puedes botar en la basura lo puedes botar en la tierra donde tú quieras ya depende de ti qué es lo que puedes hacer con eso pero botar porque ya estás como eliminando las deudas eso es todo espero que te sirva este vídeo recuerda que tú puedes darme tu comentario tu sugerencia tu idea de lo que tú quieres y deja en la caja de comentarios y estaría respondiendo además de eso también puedes ver más vídeos te dejo en la descripción y el primer comentario para que vayas a ver más vídeos como este y que puedas ayudarte así mismo hay vídeos donde tú puedes ver cómo atraer el dinero eso es todo mis amigos y nos vemos en un próximo vídeo